En esta presentación de la Feria de la Cuna, vigésima primera edición, es algo muy importante para nuestro departamento poder... ¿Puede? ¿Puede, por favor, ese que se puede? Es algo muy importante para nuestro departamento esta fiesta, que dentro de todo nuestro ganadero y artesano poder presentar, digamos, sus exposiciones para esta fiesta, digamos, que uno se viene preparando durante todo el año algo muy lindo, en la cual están también los distritos como Nacimiento, Antopaya, La Redonda, El Peñón. Es algo muy lindo para todas aquellas personas que quieran visitarnos. Les pido que siempre se traten de comunicar a través de la página dentro de todo, a los que hace Turismo, a los que hace la parte dentro del municipio, porque, digamos, hay mucha demanda y necesitamos que dentro de todo la gente que nos va a visitar, dentro de todo, sean informados, porque también no quiero hacer una tremenda distancia y que dentro de todo, digamos, no tengan alojamiento. Así que ese lo voy a pedir a todos, digamos, los que nos van a visitar, que dentro de todo puedan ser informados. Y también, dentro de todo, agradecerlo a la parte del gobierno, del señor gobernador y todo su equipo, que dentro de todo, de una manera u otra, la colaboración, poder trabajar para esta feria muy importante, como bien les decía, es algo muy lindo, y bueno, poder trabajar y poder, en este día que se va a hacer la feria del 23 al 26 de este mes, para que todos, digamos, lo podamos disfrutar de la mejor manera. Es algo muy lindo, como lo vuelvo a decir, a todos los turistas, que dentro de todos podamos estar hoy, digamos, gracias a Dios, estar un poco más libre, digamos, una manera de decir, porque, bueno, después de dos años del tema de la pandemia, la verdad que estuvimos muy complicados, pero hoy agradecemos, que dentro de todo, más allá de que está pasando esto, pero dentro de todo, pedirlos también las prevenciones, que dentro de todo, cada uno, digamos, respetemos, ¿sí? Todos lo sabemos, que dentro de todo nos debemos cuidar entre todos, nosotros en un pueblo chicos, que dentro de todo también necesitamos cuidar. Así que eso, pedirle a todos los visitantes el cuidado. Así que, bueno, ¿qué más decirnos? Bueno, aquí con el ministro, poderlo decir que dentro de todo estén presentes allá, para que nos pueda acompañar. También el gobernador está invitado, así que si Dios quiere, también la presencia de él, poder disfrutar este evento tan importante. Y también poder destacar también como cierre, también como en todo festival, que siempre, digamos, es muy importante para nuestro Antofagasta. Así que están todos invitados y espero que lo pasen de la mejor manera.